Bueno, buenas tardes. Es cinco de la tarde, hora de la Ciudad de México, y vamos a tocar un tema, pues, muy importante. Fíjense que ya pasó a segunda vuelta la elección brasileña, que es fundamental, va a tener un gran impacto en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, y también Centroamérica. Y además viene la elección del 8 de noviembre en Estados Unidos. Entonces, imagínense, entre el 30 de octubre, que es la fecha de la segunda vuelta, y el 8 de noviembre, en una semana prácticamente, bueno, podemos decir, sí, en ocho días, se va a decidir la suerte del continente americano. Bueno, increíble, porque, bueno, si la de Brasil impacta, imagínense las intermedias de Estados Unidos, y México sobre todo, pues, ahí vamos a estar, tenemos que saber maniobrar, para no equivocarnos con lecturas erróneas de la geopolítica. Bueno, dicho eso, empecemos, vean, yo le puse así, Lula va a la segunda vuelta, y vean, hay que decirlo abiertamente, este, si hay un bolsonarismo, con o sin Bolsonaro, así como hay un trompismo, con o sin Trump, y van a decir, bueno, ¿y por qué le puse el efecto Neymar? Vean, esto hay que verlo muy bien, pero me llamó mucho la atención que Neymar hubiera apoyado a Bolsonaro abiertamente. La selección de Brasil le va muy bien, a grado tal que es una de las favoritas para llevarse el campeonato en Catar, el Mundial de Fútbol, y además, el presidente Bolsonaro acudió a las urnas vestido con la camiseta de la selección de Brasil. Todo eso les dice que sí, parece que no esas cosillas de detalles que parecieran banales, a mucha gente sí le llega, ¿eh? Entonces tenemos que analizar muchas cosas, ya saben, aquí tenemos lecturas muy diferentes, la mía es más geopolítica, entonces, y ahora empezaremos con ello. A ver, Giselita, que además hoy va a participar Giselita, tiene ganas, empecemos. Bueno, ahí está, por eso pusimos a Neymar, véanlo, ahí está, se van muy bien, Neymar que tiene 30 años de edad, Bolsonaro que tiene 67 años, Lula tiene 76, parece que no, todas esas cosas de la edad pesan a la hora de la verdad, Jair Mesías Bolsonaro, no es gratuito su nombre, está casado en terceras nupcias, con una muy guapa evangélica, que se llama Michelle Bolsonaro, que es la que hace las señas lingüísticas para los sordos de una iglesia bautista en Brasil, vean, yo siempre lo comenté Soto Boche con mis conocidos, sí iba a impactar mucho el voto evangélico, la CIA maneja que son 22%, no, yo tengo datos más recientes, son alrededor del 30% de la población, ese es el grueso de la votación de Bolsonaro, creo por eso se equivocaron, los grandes perdedores fueron las encuestadoras, hicieron el ridículo, no se equivocaron con Lula, porque con Lula más o menos acertaron en lo que se iba a llevar, pero sí se equivocaron con Bolsonaro, porque repartieron su votación con los otros candidatos, creo que habían seis más, eso es bueno, muchos están comentando que Simón Tebet, que es de origen libanés, de Mato Grosso de Sur, ahí cerca del Amazonas, su 4% va a influir, no lo sé, ahorita hablaremos del caso, igual el de Ciro Gómez, bueno, Ciro Gómez el bueno, no el Ciro Gómez, el chafísimo que tenemos de acá, que es amigo de narcos, por cierto, tanto de la tuta como del chapo, ya ven que lo citaron ahí en los suicios de Nueva York, y aquí no, ni se inmutan, no lo han citado a declarar, porque cita al Ciro Gómez nuestro de acá, lo citan tanto los narcotraficantes, pues qué hay ahí, bueno, dicho esto, el Ciro Gómez de allá, obtuvo el 3%, pero trae pleito, a pesar que es de la socialdemocracia, trae un pleito personal con Lula, y no sé qué tanto su 3%, o el de Gómez, o el de mi paisana Tebet, pueda influir, vean, estos los que creen que hacen aritméticas muy banales, se olvidan de la geometría, y de los algoritmos, y de la trigonometría, los votantes no siguen necesariamente por quienes votaron la primera ocasión, y aquí se nota ya de entrada, que va a ser una contienda muy apretada, a Bolsonaro le, pues lo habían rebajado hasta un 35%, y la sorpresa es esa, si ustedes me preguntan cuál es la sorpresa de la elección, no es que Lula no haya ido a la segunda, a la primera, que haya ganado la primera vuelta, siempre se vio que estaba raspando el 50%, ahí no se equivocaron mucho las encuestas, pero sí fue dramática la equivocación que tuvieron con Bolsonaro, como que le repartieron sus otros casi 10 puntos, o 7 u 8, depende cómo hagan las cuentas, entre los otros candidatos, y no fue así, esa es la gran sorpresa, y ahora vamos a seguir, a ver, siguele Giselita, ahí estoy adelantando muchas cosas que tenemos ahí, bueno, por alguna razón me pueden criticar, y es válido, ya saben, nosotros estamos dispuestos a oír críticas cartesianas, mientras no sean infectivas, yo seguí mucho la prensa francesa, porque fíjense, cuando yo viví en París, conviví mucho con los brasileños, en la ciudad universitaria ahí de París, y hay mucha relación entre Francia y Brasil, yo diría que es el país europeo con quien más tiene relación Brasil, entonces sí seguí mucho, se me hace que le dieron mucho juego los franceses, a la elección brasileña, no así en Estados Unidos, Estados Unidos están preocupados por el huracán Ayan, más que por la elección de Brasil, que no tomó mucho espacio, entonces vean, este es Le Figaro, que es un portavoz, bueno, es portavoz golista, y dice, la sorpresa de Bolsonaro, es de que le pisa los talones a Lula, en la primera vuelta, ahí está, y dicen, el ícono de la izquierda brasileña, y aquí si vean, hago un paréntesis, se está dando mucho, Lula es un personaje muy carismático, todo su historial, con su encancelamiento, les cuento una anécdota rápido, a mí me tocó conocerlo en La Habana, Cuba, cuando me invitaba el comandante Fidel Castro, a sus seminarios de globalización, y era un simple ahí sindicalista, y tenía excelentes relaciones con el comandante Castro, y luego, pues ya, y luego sale que es un presidente, fue un excelente presidente durante ocho años, y creo que tiene, si no me equivoco, tiene una excelente relación, con el presidente Zelaya de Honduras, son sus más cercanos conocidos, bueno, ya Fidel Castro falleció, pero sí les quería decir esa anécdota, cómo tuve el gusto de, puedo conocerlo ahí, era un sindicalista, Fidel Castro lo apreciaba mucho, bueno, a ver, regresemos aquí lo que, donde yo mismo me interrumpí, el ícono de la, izquierda brasileña, obtuvo, 48.2, pues estuvo casi a 1.8% de ganar la elección, bueno, necesitaba 50 más, 50%, ¿no? Más un voto, creo, para ser presidente, y no la tiene fácil en la segunda vuelta, consta que a mí me cae muy bien Lula, pero yo soy más amigo de la verdad, que de los amigos, que hacemos análisis, no estamos haciendo propaganda, y Bolsonaro, que fue la gran sorpresa, con su 43.3%, que puede dar cuidado, el campanazo, en la segunda vuelta, van a ser cuatro semanas tremendas, Lula está apostando a un debate, donde ahí puede apabullar al excapitán del ejército, vean, nadie está hablando de los candidatos a la vicepresidencia, nadie, prácticamente, fuera de la prensa que le gusta mucho a Lula, bueno, con justa razón, pero nadie habla, por ejemplo, del general Braga Neto, que fue secretario de la defensa de Brasil, ahorita es jefe del gabinete, que es el candidato a la vicepresidencia, y curiosamente, el anterior vicepresidente, también fue otro general, que ahora, creo que obtuvo su escaño senatorial, pero eso es muy relevante, ubicarlo, y el vicepresidente candidato de Lula, porque Lula se la olió muy bien, que él ya, el electorado brasileño, se había cargado al centro relativo, y de ahí, el bajo desempeño del PT, fíjense, como que no hay consistencia, ni correlación, entre lo que obtiene el PT brasileño, a partir del trabajo de allá, con lo que obtuvo, Lula, de ahí que, Bolsonaro se está agarrando de ello, para decir que quizás, hubo un fraude electoral, y ahí este, hay un, ahí se ha abierto, se ha abierto una brecha, porque, y obviamente con la presencia, del, yo lo digo un poco en broma, de Lorencito, el gato ahí, del nipón Bukuyama, que es anti-mexicano, furibundo, que está controlado por, Woldenberg Karakowski, y por Krause Kleinberg, pues ahí se fue, de observador, electoral a Brasil, yo creo que se fue de vacaciones, o, fue a ver cómo, jugaban con los algoritmos, no es que él es experto en eso, entonces, se está manejando eso, y desde el inicio, lo comentó, Bolsonaro, que él no iba a aceptar, el resultado de las elecciones, porque él, no consideraba, que las encuestas, estuvieran dando, los reales porcentajes, que a él, que él devengaba, y ahora, pues lo está explotando, dice, ya ven, el voto del pueblo, a mí sí me favoreció, mientras que las encuestadoras, estaban en mi contra, cosas así, fue el estilo, entonces, ahí hablan aquí, el Figaro, que me gustó mucho, su reseña, los dos candidatos, irán un segundo, a una segunda vuelta, que se ve muy difícil, y es cierto, porque el país, sí se polarizó, tumbaron a todos los del centro, no existió el centro, quedó nada menos, mi paisana, Tebet, Simón Tebet, curiosamente, hija también, de un libanés, que fue gobernador, de Matagroso, del sur, Remes, o Rames, Tebet, fíjense, hago un paréntesis, en Brasil, hay ocho millones, de origen libanés, hay más libaneses, en Brasil, que en todo Líbano, con eso les digo todo, en todo Líbano, hay seis millones, y en Brasil, son ocho millones, les va muy bien, en Sao Paulo, bueno, menos a mi otro paisano, Haddad, que fue el candidato, el partido del trabajo, para gobernador, pues no le fue tan bien, tampoco le fue bien, en la candidatura, a la presidencia pasada, entonces, aquí hay que, enfatizar, la figura de Lula, su carisma, y la nostalgia, por lo que hizo, es un personaje, que llevó la economía, de Brasil, muy bien, la, incluso se maneja, que incrementó, lo cual se dice, fácil, en ocho años, tres veces, el producto interno, bruto, per cápita, de los brasileños, sacó a 30 millones, de brasileños, de la pobreza, manejó, un programa, de ayuda, a las familias, que benefició, a 30% de la población, esto nada más, lo han hecho, esa genialidad de Lula, nada más, la han conseguido, los chinos, que sacaron, de la pobreza, a ochocientos millones, de chinos, escuchen bien, yo creo que aquí, el López Obrador, que está muy, eh, preocupado, por la pobreza, debería seguir, alguna mezcla, entre, eh, el combate, a la pobreza, que hizo China, con, el proyecto de Lula, eh, él además, que felicitó a Lula, eh, ya hay, eh, pues yo digo, simpatía, entre ambos, yo creo que debería, tomar en cuenta, mucho del programa, de Lula, o que Lula, nos asesore, independiente, de que gane o no, la segunda vuelta, pero el Lula, a mi juicio, ya pasó a la historia, siendo o no, eh, eh, por tercera vez, presidente, la siguiente, con esos planes, y además, agúrense que él manejó muy bien lo de los BRICS, muy bien lo manejó, bueno, la siguiente, Giselita, bueno, ya tienen ustedes aquí, a ver qué dice, y aquí dicen, que Bolsonaro fue la gran sorpresa, un resultado que anuncia una, una batalla o un duelo, con cuchillos, dice, muy incierto, una batalla muy incierta, entre los dos enemigos, durante las tres, eh, eh, semanas, de campaña, aquí se nos fue una H, no, o se le fue a Lufi, ¿verdad? No es de champán, es de campaña, entonces, eh, y dice alguien aquí, este, este, Carlos Fico, que es director del sitio Congreso en Foco, que está especializado en la cobertura de la política brasileña, dice, la segunda vuelta no será una elección fácil, y aquí comenta, que el, el hecho es de que va a estar muy cerrado el resultado, así que, no vayan a hacer cuentas aritméticas, no se vayan a equivocar, aquí va a depender a mi juicio mucho, de la, de cómo se desempeñen en el debate, vean, por ejemplo, ayer, se los digo abiertamente, acuérdense, aquí somos más amigos del análisis, eh, el partido liberal, deberían ponerle neoliberal, porque son verdaderamente neoliberales, todo el grupo de, de Bolsonaro, de Jair Mesías Bolsonaro, y a propósito, estoy sacando su nombre Mesías, porque su, tercera esposa, la evangélica, el Michel, eh, pues, eh, tiene 40 años de edad, es muy carismática, hay que reconocerlo, y manejan muy bien el electorado, eh, evangélico, eh, eso, hay que seguirlo muy bien, entonces, eh, la siguiente, por favor, Quiselita, bueno, hoy los mercados se dispararon en, en Sao Paulo, porque creen que puede ganar Bolsonaro, y ahí tienen a Güedes, que es un, es el Videgaray de allá, o si les gusta la Tatiana Cloutier, o el Ildefonso Guajardo de, de Brasil, imagínense, pero independientemente de eso, yo aquí haría una gran diferenciación, vean, Brasil no es cualquier cosa, yo recuerdo siempre, y lo he seguido, lo conozco bien Brasil, yo he sido invitado como conferencista, en la Universidad de Sao Paulo, eh, que es, muchos la consideran la mejor de Latinoamérica, tiene una escuela de geopolítica, creo que es la mejor de Latinoamérica, lamentablemente en México no tenemos, buenas escuelas de geopolítica, eh, en la UNAM, bueno, ahí tenemos, eh, cursos aislados, ¿no? Pero así, una escuela formativa como tal, no la tenemos, los únicos que saben de geopolítica en México, son, eso a veces lo digo en broma, pero no tiene mucho de broma, son, eh, el ejército mexicano, obviamente la marina, yo diría, el, el grupo de las Fuerzas Armadas de México, y la Iglesia Católica, que en esto lleva dos mil veintidós años, pero nosotros no tenemos como civiles fuera de un servidor, no tenemos, eh, una formación, y una propedeutica geopolítica que es muy necesaria, sobre todo dadas las circunstancias de México, pero Brasil que tiene diez, diez fronteras, tiene el Amazonas, mide ocho punto cinco millones más o menos de kilómetros cuadrados, sería el cuarto país más, sí, el quinto país más grande del planeta, después de Rusia, eh, Canadá, no, sería, sí, China y, no, Estados Unidos y China, sería el quinto, ¿está bien? Entonces, digo, es un país que pesa mucho, es el país, eh, la principal geoeconomía de Latinoamérica, es el, no, y del mundo, es el décimo lugar, fíjense, hoy, hoy me entristecí, porque estaba viendo, eh, actualizado el, el Producto Interno Bruto Nominal, y digo, ya México cayó al décimo sexto lugar, imagínense, ya Irán, con todos sus boicots, está en el catorceavo lugar, Sudcorea, está mejor que nosotros, tienes del tamaño de Chiapas, con 40 millones de habitantes, sí, pero por la tecnología, manejan muy bien los chips, etcétera, y Brasil tiene, yo creo, es la, la más alta tecnología de Latinoamérica, después es una bomba atómica, pero su constitución lo prohíbe, entonces, yo fui a impartir una clase ahí, ahí, que ahorita vamos a reanudar esos contactos, ahí en Sao Paulo, y luego me invitó el Congreso, a dar una conferencia magistral, en el, ahí en Brasilia, que me deprimió Brasilia, salí volado al siguiente día, para irme a Río de Janeiro, se me hace muy fría, esa ciudad, no tiene nada que ver, con el alma brasileña, ahí se equivocó, el gran arquitecto, Pony Meyer, entonces, aquí, a lo que quiero llegar, el presidente brasileño, coméntalo, Figaro, también, tuvo éxito en hacer, elegir, vean, fue un tsunami, un oleaje, de triunfo, de sus gobernadores, de senadores, y diputados, de entrada, se los digo, si gana Lula, va a tener una gobernabilidad, va a ser un triunfo pírrico, porque no va a tener mayoría en el Congreso, le van a hacer la vida imposible, entonces, y aquí, coméntalo, Figaro, que si los valores, ultraconservadores, de familia, ya saben, etcétera, todo el bolsonarismo, que hay que tomarlo en cuenta, se parece mucho, vean, por ahí alguien, The Economist, lo había puesto, que Bolsonaro es un Trump tropical, pero sí, y vean, sobre todo, sedujo, notablemente, desde el punto de vista, estratégico, al electorado evangélico, estamos hablando, 30% de la población, se dice fácil, que casi votan, en forma monolítica, el presidente Bolsonaro, también dio ayudas, por miles, de millones de euros, ayudas sociales, para los más pobres, a unos meses de la elección, para hacer olvidar, su, calamitosa, gestión, de la crisis del COVID, fue un desastre, pero vean, lo que son las cosas, muchos ex ministros, que son impresentables, que tuvieron, fallas terribles, sobre todo, en el COVID, que tuvo, 700 mil muertos, son menos de los de Gatel, bueno, también, y me callarían, vean, 700 mil, sí, pero tiene, Brasil tiene 200, más o menos, 17 o 20 millones, de habitantes, nosotros tenemos, 100, que tenemos en México, 140 millones, y sobre todo, eso es muy importante, este dato, fíjense, que sí, hay un, 30 millones de brasileños, exhiben, hambruna, todo lo contrario, que había hecho Lula, que sacó, de la miseria, a 30 millones, de brasileños, entonces, que les está diciendo esto, que el brasileño, no votó, por cuestión económica, la agenda, no fue económica, yo creo que se, fue una agenda, eminentemente, de valores, no, si es que todavía, existe ese término, pero por lo que veo, sí, la siguiente, un trumpismo, no, sin duda alguna, a ver, y ahí ellos lo dicen, que fue una decepción, para los partidarios, de Lula, ya que, eh, habían hecho, campaña, en una nostalgia, de sus dos primeros, mandatos, 2013 a 2010, cuando había, sacado de la pobreza, a 30 millones, no, y hay que decir, que aumentó, tres veces, el producto interno, bruto, per cápita, de los brasileños, fue un éxito, también mucho se maneja, hay que ser muy cuidadosos, en estas, yo diría, estos exabruptos, intempestivos, de la lógica, lineal, y banal, porque hay muchos factores, por ejemplo, a Lula, le ayudó mucho, lo que llaman, el ciclo, de los commodities, de los, de las materias primas, que ahorita, pues, todavía no, no se ve muy bien, Brasil, pues, imagínense, todo lo que produce, a nivel de materias primas, y además, tiene una gran, eh, complementariedad, con China, soya, aluminio, etcétera, etcétera, por eso, además, forma parte de los BRICS, que además, en eso, este, Bolsonaro, no, no, no está tan distante, hay factores en común, yo diría que a nivel geopolítico, se parecen mucho, Lula y Bolsonaro, eh, yo la, la más dura crítica, que le he escuchado a Lula, a Lula, ha sido contra Biden, muy dura, que en una ocasión comentó, que en lugar de estar, dando dinero, para la guerra en Ucrania, que se lo diera mejor, a los pobres de África, una crítica muy fuerte, y Bolsonaro, bueno, ahorita lo vieron, en la votación, por la, eh, adhesión, de, las cuatro entidades, eh, rusófonas, y rusófonas, y rusófilas, en Ucrania, pues, Brasil, ahí se vio los BRICS, se vieron abiertamente, Brasil, eh, China, India, se abstuvieron, cabe señalar, que México, votó, en contra de Rusia, bueno, a favor de la, enmienda, que, amonistaba, a Rusia, es decir, si hay que tomar en cuenta, ese factor geopolítico, la siguiente, vámonos más rápido, Giselita, a ver qué dice aquí, sigo con Le Figaro, eh, entonces, eh, Lula, había apostado, al voto útil, para evitar tener, una cara a cara, con Jair, acuérdense, su segundo nombre, Mesías, no es gratuito, no, eh, precisamente, porque había tenido, buenos resultados, eh, previos, y sobre todo, eh, fíjense que ganó, ganó, en los principales estados, de, de Brasil, eh, agüense, Brasil tiene 26 estados, es una federación, Sao Paulo, en Río de Janeiro, y Minas Gerais, los tres son fundamentales, que concentra la mayoría, de los 154, millones de electores, imagínense, la siguiente, por eso ahorita, la, va a ser mucho de estrategias, ¿eh? Ahora estaba leyendo yo, eh, que, Bloomberg manejó hoy una columna al respecto, de que Lula, va a dirigir su, su estrategia, a los estados del noreste, donde él cuenta, bueno, él es de, de una región del noreste, la siguiente, donde piensa que ahí puede, tener buenos resultados, bueno, ahí lo tienen, ahí vieron lo de Simón, Tebet, mi paisana, 4.2%, y Ciro Gómez, bueno, aquí el bueno, ¿no? No el Ciro Gómez, el chafa de acá, está más vendido que, que para qué les cuento que qué, entonces ahí tiene 3%, y los demás, muy poco obtuvieron, es que realmente se volcaron por Bolsonaro, porque si ustedes se dan cuenta, Lula obtuvo, más o menos lo que le daban las encuestadoras, mientras que Bolsonaro sí subió mucho, le daban 35%, bueno, la siguiente, bueno, aquí dicen, los otros, otros dicen 6, no sé, hay tantos partidos en Brasil, como los hay en, en Argentina, yo creo que ya hay que regular eso de tantos partidos, ya cualquiera abre su, abre su, su kiosco de electorero, y es un gran negocio, porque los financia, entonces ahí tienen ustedes, los otros candidatos, déjame ver aquí un poco esta, sí, los otros 7 candidatos, no obtuvieron el 0.5%, es una pérdida de tiempo, tener tantos candidatos, en Argentina pasa lo mismo, hay un mosaico, calidoscópico de, de partidos y candidaturas, yo creo que deben, a ver, a los sumos 5, bueno, en Estados Unidos igual, vean, hay muchos candidatos, de ahora la verdad, se vuelve partidista, incluso, cuando estuvo Ross Perot, que entró como tercero, el tejano, aquel famoso de Dallas, Ross Perot, pues nada más sirvió para darle triunfo, a un tercero, que era el republicano, la siguiente, a Bush, como buen tejano, la siguiente, bueno, ahí tienen ustedes, más de 150 millones, esto fue impactante, casi el 80% fue a las urnas, habían colas durante horas, fue realmente un, una fiesta democrática, entonces, eh, hubieron 27 gobernadores por elegir, seguramente está el Distrito Federal de Brasilia, porque son 26 entidades, 583 diputados, un tercio del Senado, y a renovar a los representantes de las asambleas legislativas regionales. Y aquí yo hago la pregunta, ¿existe el bolsonarismo? Sí, con o sin Bolsonaro. la siguiente. Y ahí yo haría la pregunta, ¿existe el lulismo? Ay, no sé, no sé, porque el PT, no, eh, se desempeñó, en, con la misma, eh, con el mismo vigor, que obtuvo Lula, como que Lula, se ha vuelto icónico, y no lo ha seguido su partido, eh, el PT. De ahí que se haya cargado, el avión muy bien, se cargó al centro, con el, su candidato vicepresidente, Alcmin, que por cierto, es médico, se formó en, en Harvard, y es del Opus Dei, eh, católico, que es importante también el, el voto católico, pues, imagínense, es, si no el 70%, para llegar al 100, con el 30% de los evangélicos, pues, pónganle el 60%. Es más, yo siempre, yo pienso que ahora, lo digo con humedad de rigor, con hipótesis, y ahí luego me, me lo reclamarán, yo creo que el próximo Papa, va a ser brasileño, eh, por el voto católico, y antes que se los coman los evangélicos, lo digo, geopolíticamente hablando, ahora que ya, el Papa Francisco, pues, está enfermo, no puede caminar, eh, pues, parece ser que se va, entonces, eh, pues, vamos a tener tres Papas al mismo tiempo, porque todavía está Ratzinger, que no se nos olvide, ahí está, Ratzinger, más, eh, eh, el argentino Francisco, que es jesuita, y, el tercer Papa, que ya lo tienen que elegir, sobre todo, ahora, y yo creo que un candidato importante, va a ser el, el cardinal brasileño, bueno, vean, cómo estuvo el partido liberal, yo le pondría neoliberal, porque son, obscenamente neoliberales, con Güedes, el famoso, es más fanal, bueno, ahí se va, con Videgaray, con el, Delfonso Guajardo, con la Tatiana Cloutier, son más progringos, que nada, y más de la, del corte neoliberales, porque, eh, sí, dejémoslo ahí, entonces, logró la mayoría de escaños, en Cámara de Diputados, y Senado, eh, la mayoría, es conservador, en el Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 101, de los 503 escaños, y Senado, 14 de 81, la extrema derecha, sigo leyendo, la clasificación, de Le Figaro, consiguió convertir, en parlamentarios, algunas de las figuras, más conocidas, del bolsonarismo, como muchos ex ministros, muchos de ellos, impresentables, eh, se los digo abiertamente, la siguiente, como ese del, que manejó el COVID, bueno, eso le llamamos, y vean, entre ellos, el juez brasileño, muy controvertido, Sergio Moro, que luego fue, eh, ministro de justicia, eh, y que condenó a Lula, fue elegido, senador, el recuento, también confirmó, que el fiscal, el fiscal, de la operación, Lava Jato, Deltan, la, eh, Dalañol, principal figura, de la acusación, contra Lula, y acuérdense que, Lula, que si no me equivoco, lo encarcelaron, ocho años, ¿no? Algo así, en sus casos, de corrupción, ha sido elegido, diputado federal, para que vean, que si el, el efecto del bolsonarismo, si pegó, eh, en qué quiere decir eso, también esto es importante, vean, hacia Lula, como lo idolatran, el 48%, o hasta, un poquito más, 48.2, también tiene un gran sector, que lo rechaza, eso también hay, tiene muchos negativos, como dirían los técnicos, la siguiente, por favor, Gisela, vean, que el Financial Times, eh, comenta, eh, obviamente, una campaña, muy, polarizada, y que, ellos, eh, si vislumbran, que va a estar, muy apretada, la segunda vuelta, y también puede llevar, a un resultado, eh, pues, controvertido, ¿no? Y acuérdense que, está manejando mucho eso, Bolsonaro, no está aceptando, antes del, el, los resultados, y obviamente, si pierde, pues, no lo va a aceptar, y ahí se teme, pues, va a entrar a una, a una gran controversia, ¿no? Y más estando el Lorencito ahí, no sabemos si se va a quedar estas, cuatro semanas, o se regresa, ¿no? Y se va luego a regresar, ¿no? O si va a mandar, ahora, a Murayama, que, por cierto, hay mucho japonés en, en Brasil. Bueno, dice que los modelos de encuestas, muestran, o han mostrado, que Lula gana, la segunda vuelta, con 15 puntos, la segunda vuelta, aunque muchos ya ponen en, 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 en tela de juicio, estas predicciones después, de la inesperada, eh, cercanía que tuvo, la carrera electoral este domingo. Y entonces aquí comenta que los aliados de Bolsonaro tuvieron la ventaja en el Congreso y en las principales ciudades de Brasil. Es muy importante. ya no se digan los principales estados, Minas Gerais, Sao Paulo, Río, la siguiente. Entonces vean, esto es importante, esto es fundamental, porque a veces nos perdemos de vista esto. Ahorita, eh, muchos festejan que ya, eh, eh, un triunfo relativo, aunque no tiene la mayoría, eh, para ser presidente, el de Lula, pero hay que tener mucho cuidado, no pierdan de vista, la composición del Congreso, eh, es, eh, que ya de por sí no es fácil gobernar Brasil con su Congreso, pero ahora vean, por ejemplo, la Cámara Baja, el partido neoliberal, tuvo 99 asientos, y la coalición de Lula, 80, y eso, esas son las, eh, las cifras de Reuters, y la composición del, eh, del Congreso, dice que sí va a ayudar la agenda de Bolsonaro, en caso de que él triunfe. A la inversa, si Lula, eh, eh, gana, eh, tendrá dificultades para seguir su agenda. Está muy claro lo que dice el Financial Times, que obviamente le va a Bolsonaro, ¿no?, por la cuestión neoliberal. Hoy se estaba manejando que sí, eh, piensan privatizar muchas cosas, eh, y por eso hoy se disparó la bolsa de Sao Paulo, 4.5%. el real, el real, el real que es la divisa brasileña, tuvo un, eh, una revaluación frente al dólar, casi del 5%. La siguiente, como que ya están festejando antes de tiempo los neoliberales, ¿no? Pero, pero cuidado, la geopolítica es otra cosa, totalmente diferente. Yo ahí sí veo que a nivel BRICS y a nivel geopolítico, eh, hay, eh, convergencia, porque esto es también del Deep State brasileño, del ejército, todo lo que se maneja como Deep State. Y por lo que veo, el Deep State sí se volcó a favor de, de Bolsonaro, de Jair Mesías Bolsonaro. Entonces vean, por ejemplo, en Claudio Castro, que es un aliado de, de Bolsonaro, va Río, en el estado de Río de Janeiro, en la primera vuelta. En Sao Paulo, vean qué interesante, Tarcicio de Freitas, que es de Río, ni siquiera es de Sao Paulo, y acuérdense que ahí pesan mucho los regionalismos, pues, no le fue tan mal, y lleva una gran ventaja, eh, eh, en Sao Paulo para la segunda vuelta. Él había sido el ministro de infraestructura, y aquí comentan que en el Distrito Federal de Brasilia, también, lo ganó un aliado de Bolsonaro. Ahí lo tienen. Aquellos que quieran meterse a las 26, a la votación, pues ahí lo tienen. Tómense un screenshot, y ahí se darán cuenta cómo estuvo la votación. Realmente sí, casi fue bipolar, Yo, está muy fuerte la palabra polarizado. Yo diría que ya el país está, optó por una estructura bipolar. Ahí tienen el resultado de la primera vuelta, etcétera. La siguiente. Muchos comentan que los votos de Simón Tebet y los de Ciro Gómez, el bueno, no el malo de acá, van a definir la elección. Yo dudo eso, ¿eh? Yo creo que no, porque no necesariamente van a seguir como votaron en la primera vuelta. En la segunda, funcionan otros factores. Bueno, aquí, será un Senado conservador, ahí lo tienen. Va a estar muy cerrada la segunda vuelta. La derecha le fue mucho mejor en Sao Paulo a lo esperado. Esto lo comenta el politólogo Eduardo Melo, del Getulio Vargas, de la Fundación Getulio Vargas, que es muy acreditada. Y dice, Lula necesitará ganar más votos del centro. Bueno, pues ya tiene a Alckmin, ahí a ver cómo lo, y el voto católico, sobre todo el Opus Dei, que eso es Alckmin, su vicepresidente. Para que vean aquellos que son muy lineales, otra cosa es la teoría, la ideología, y otra cosa es ganar una elección. Muchos no se van a explicar cómo es que Lula tiene a alguien del Opus Dei como vicepresidente. Bueno, si no, no hubiera obtenido el 48.3. Quizás hoy te estaríamos cantando otra victoria. Y tiene un fuerte rechazo, aquí comenta. Entonces tiene que ser más estadístico, lo es Lula, a mi juicio. Yo incluso saqué ayer un mensaje, que en caso de triunfo de Lula, esa izquierda, entrecomillada de izquierda, ya saben que yo no comulgo mucho ya en el siglo XXI, con esa terminología muy topográfica del siglo XVII y XVIII, que todavía fue necesaria, pero ya es insuficiente en el siglo XXI. Vean aquí toda la serie de contradicciones que estamos viendo. Entonces, yo creo que hoy hay que tener mucho cuidado. Entonces comenté, dicho sea con unidad de rigor, que Lula es la izquierda geopolíticamente inteligente. Ya ven que hay varias izquierdas, por ejemplo, yo no vi que la izquierda rechazada, anatemizada por Estados Unidos, que es la de Cuba, Venezuela y Nicaragua, se haya manifestado en relación a Lula. Y eso ya les conté. Lula pues era muy cercano a Fidel Castro. Y luego también son inteligentes, no quieren problemas y tampoco lo quieren quemar. Entonces esto se aprovecharían para decir, vean el comunismo, el socialismo, otras guacamayas brasileñas, que ahí sí son de adeveras, pues ahorita estarían explotando ese apoyo. La siguiente, a ver aquí qué viene, ya la siguiente Giselita. Y hay una izquierda que acepta. Ahorita vean, en esos momentos Blinken, el secretario de Estado está haciendo una gira en dos países que son frontera con Brasil, en Colombia y en Perú, y luego se va a Chile. Bueno, son las tres izquierdas que aparentemente son correctas para el Departamento de Estado. Y vean las tres reacciones. En realidad no fueron líderes. Yo veo un silencio para los 36, o de unos cuantos países de Latinoamérica, treinta y pico. Pues nada más vi que se manifestaron Andrés Manuel, Luis Arce de Bolivia, y ¿qué más? Y Alberto Fernández de Argentina. Ah, no, cuatro serían. Gustavo Petro también. Etcétera. A ver. Ah, también Shomara. Ya son cuatro. Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, cinco de treinta y pico, pues no son muchos. Lo que pasa es que tengo entendido que el presidente Zelaya siempre ha sido muy cercano a Lula. La siguiente, por favor. Esto es de Sputnik. Y esto lo saca Globo, no sé por qué lo tengo en francés. Dice, esta segunda vuelta, creo que lo traduje, ¿no? Del brasileño al francés. Según el rotativo Globo, será la primera vez después de su regreso a la democracia, en ochenta y cinco, que será disputada por dos rivales o concurrentes que ya han sido presidentes. Lula lo fue de dos mil tres a dos mil diez y Jair Bolsonaro desde dos mil diecinueve. Realmente Bolsonaro, que tuvo un pésimo desempeño económico, le fue muy bien, ¿eh? Y Lula, que tuvo un extraordinario desempeño económico, pues relativamente él ganó, si no me equivoco. Cuando sale Lula, salió con una aceptación del ochenta por ciento. Un fenómeno. Igual a nivel mundial. Era ejemplar. Y ahora pues está en cuarenta y ocho punto tres. ¿Quiere decir que ya hay otra agenda? Pues sí, veinte años después, ¿no? La siguiente. Y vean el New York Times cómo lo marca. Dice que hay una diferente visión de los dos hombres. Eh... Aquí hablan de doscientos diecisiete millones de habitantes. Y Brasil tiene una serie de desafíos, que incluyen amenazas ambientales. Todo lo que tiene que ver con el Amazonas. Que ya a veces en eso es muy laxo Bolsonaro. Y también la hambruna, pues treinta millones, imagínense. Y una economía de goteo, pues que no le llega a nada. Sputtering economy, eso quiere decir. Y una población profundamente polarizada. Bueno, bipolar, vamos a ponerla así. Aún con los resultados positivos, Bolsonaro también sugirió que pudo haber existido fraude, escuchen, y que va a esperar a que los militares verifiquen los resultados. Ahí podemos tener cosas raras, ¿eh? Muy bien. Acuérdense que Bolsonaro es excapitán del ejército. Ya tuvo, ya lo apuñalaron en una ocasión. Eh... Prácticamente Lula tiene diez años más que él. Lula tiene setenta y seis años, Bolsonaro seis, siete. Pero también pesa el... Es que sí, que lo habían apuñalado. Tuvo un problema ahí debido al apuñalamiento que tuvo. Y lo operaron los intestinos, etcétera, etcétera. Entonces aquí, vean, que esto lo dijo Bolsonaro, que siempre existe la posibilidad de algo anormal, que suceda algo anormal en un sistema computarizado totalmente. Bueno, también es importante decirlo. Ya ven como imita mucho los algoritmos de Trump, entonces que manejó Trump, pues también ellos están manejando que... que quizás hubieron ahí algoritmos raros. Entonces, pero hay que reconocer que es una de las máximas democracias de Occidente el sistema brasileño. Todo está computarizado, el voto es electrónico y a las cinco horas, a las cinco horas después de la elección ya se puede saber quién fue el triunfador, como ayer lo vimos. en los rincones más recónditos de un país tan inmenso como es Brasil, pues prácticamente más de cuatro veces que México, ¿no? La siguiente, por favor. A ver aquí qué dice. Entonces, Bolsonaro intenta ser el primer presidente en turno que vaya a perder su reelección desde que empezó la democracia moderna en 1988. Bueno, eso lo dice el New York Times. y Lula intenta completar su resurrección asombrosa, lo cual parecía impensable. Bueno, lo que pasa es que tampoco ha tenido buenos candidatos a la presidencia. Lula, me van a respetar, pero Dilma Rousseff no, nunca estuvo, era una paráchica, una burócrata, nunca fue carismática. A veces muchos presidentes se equivocan creyendo que seleccionar al sucesor que es más maleable, pues luego se llevan sorpresas, ¿no? Una, o lo traicionan, o dos, pues no ganan. Entonces, ¿para qué quieres a alguien que no dé una continuidad reformada, no? Necesariamente tiene que ser una calca de lo que fue el lulismo. Entonces, vean, vean, aquí comentan que conforme avanzaba la noche, pese a que fue el delantero, el lula, sus partidarios tomaron un tono sombrío. Pues sí, todo lo que estamos diciendo también lo ven, porque son tontos. La siguiente, ¿qué falta, Gisela? Vean, esta es la BBC y dice, intenta regresar 20 años después, cuando realmente irrumpió a la presidencia. Él es obrero metalúrgico, ustedes se darán cuenta, en una de sus manos le falta un dedo, tuvo un accidente, padeció hambruna él en su niñez y él es del noreste de Pernambuco, un estado ahí donde también se puede decidir gran parte de la segunda vuelta. igual que en CDA, creo, ¿cómo se llama? A ver, siempre me olvido ese nombre y lo tengo aquí, Seara, Seara, que de ahí es el famoso Ciro Gómez el Bueno, ¿no? Entonces sacó a muchos brasileños de la pobreza, pero sí tuvo todos esos problemas de escándalos de la corrupción. Entonces aquí comenta y no sé por qué me salió en francés, andaba muy francés ayer, muy francófilo, cada uno puede decir que ganaron ayer, es lo que comenta el ABC. Lula, que estuvo 580 días, entonces no fueron los ocho años que dije, fue sentenciado a esos años, pero estuvo 500 días en cárcel, luego fue invalidada a su condena, pero le hizo no participar en la elección del 18. Entonces para él es un regreso pues notable, eso es cierto, nadie después de 20 años regresa, claro, no es el 80% de aceptación que tuvo cuando dejó la presidencia, pero pues por lo menos pues nadie está llegando a esa cifra que obtuvo Lula, vamos a ver cómo le va en la segunda vuelta, porque van a haber otra serie de factores, obviamente también vamos a llevar adelante el resultado, va a ser fundamental, y Bolsonaro va a saborear el hecho de que las encuestas de opinión, bueno, ya se parecen las que hace el presunto narcotraficante Federico Arreola, ¿no? Que lo ligan a los Zetas, y nadie sabe dónde vino el dinero para su famoso portal SDP, además que luego lo compra la mitad Televisa, y ahí lo maneja Krause, ¿no? Los sondeos de opinión lo veían muy lejos detrás de Lula, y ahora pues vean, él está manejando que para él pues le ganó a los sondeos, las grandes perdedoras ayer fueron las encuestadoras, la siguiente, y vean, esto es muy interesante, la portada de la jornada, ahí pone la Lula, se acaba de casar en mayo reciente, aunque andaba con su mujer, Yanja, le llaman, tiene 56 años, 16 años más que la Michelle Bolsonaro, la tercera esposa evangélica de Bolsonaro, y aquí manejan esta interesante su perspectiva, etcétera, y aquí comenta, a ver si le podemos dar más foco a esto, Gisela, aquí comenta que fue nada más Lula que se pospuso su triunfo para la segunda vuelta, mandatarios de México, Argentina, Colombia, ya vimos que también Honduras de última hora, y de Bolivia, ¿no? Cinco, bueno, pues no fueron tantos, faltaron muchos que lo felicitaron, la siguiente, yo creo que ya concluimos, ¿no Gisela? O nos faltaba lo de Reuters, bueno vean, aquí da seis claves el país, muy interesantes, por cierto, que el país que es muy neoliberal no son demonios de mi devoción, fallan las encuestas, es un primer punto de los seis, durante meses Bolsonaro y seguidores han machacado con que los sondeos subestimaban su fortaleza como ya ocurrió en dieciocho y tenían razón, segundo punto, durante últimos meses se han publicado sondeos cada semana, ninguno entre los más fiables previó una carrera presidencial tan ajustada, vean, son los grandes perdedores, las perdedoras, las encuestadoras, luego Bolsonaro y los suyos contraponen data povo, data pueblo, así se llama, data povo, data pueblo, o sea, las multitudes que reúne a data fola, ¿no? el periódico o el instituto demoscópico más importante de Brasil, pues ganó, ganaron los datos del pueblo a los datos demoscópicos, está interesante esta perspectiva del país, ya vengan, aunque no nos guste, pues a veces hay que decir las cosas como son, sondeos fallidos, triunfos inesperados en distritos fundamentales y un congreso más a la derecha resumen parte de una jornada sin incidentes, la siguiente, triunfo en Sao Paulo, cuando nadie lo esperaba, Bolsonaro ganó con holgura en el estado más rico de Brasil, pues cómo no, ahí está la bolsa de valores, por eso estaban felices hoy en el mercado de Brasil, el candidato que colocó en la carrera para gobernador, Tarcicio Gómez Freites, un ex ministro que es de la rival Río de Janeiro, lo que les comenté, ha sacado siete puntos a mi paisano también, Fernando Haddad, excandidato del PT y antiguo alcalde, ambos se batirán en segunda vuelta, esa es otra batalla muy interesante, aquí van a ser siete puntos de diferencia y entre Gómez Freitas y Haddad y los cinco puntos entre Bolsonaro y Lula, la siguiente, y ahí tenemos, vean, felices los mercados, ya se los comenté, que mostró mucha fortaleza en el voto de Brasil con Bolsonaro, es de Reuters, pues sí, es muy neoliberal Reuters, la siguiente, creo que ya acabamos, ¿no? Bueno, Giselita, pues no quieres participar. Bueno, la primera, el primer punto es, que a mí me parece interesante, es que el voto es obligatorio para el grueso de la población, entre dieciocho y sesenta y nueve años la gente está obligada a votar, más allá de setenta años y para dieciséis y diecisiete es opcional y por esta obligación debe haber un bajo o suele haber un bajo abstencionismo, en este caso fue alrededor del veinte por ciento y la participación fue en promedio del setenta y nueve por ciento. Uno de los puntos interesantes es que, como lo mencionaba el doctor, el punto fuerte de Bolsonaro son los evangélicos que representan más o menos el treinta por ciento del electorado en Brasil. Una de las más recientes polémicas de Bolsonaro fue la crítica al Tribunal Superior Electoral y al sistema de votación de Brasil, eso también es muy interesante. Bolsonaro criticaba duramente que puede haber, debido a esta votación electrónica, puede haber fraudes y siempre que le preguntaron si él iba a reconocer algún tipo de de fraude en su contra, él dijo que que él no reconocía si, bueno, él nunca respondió si reconocía o no reconocía al ganador si no era él el ganador. Otro de los puntos que le pegó a Bolsonaro fue que la inflación alcanzó el once punto siete por ciento, fue de las más altas, pero también la manejó bien porque mencionó pues la pandemia, las crisis, los conflictos bélicos que eso le ha pegado y abiertamente dijo si solo fuera culpa de Brasil pues yo no estaría con esta inflación. Y también otro programa que hizo que ahora actualmente siendo presidente pero que se preparó para, obviamente, para las elecciones fue las ayudas fue las ayudas de emergencia. Ya también el doctor lo comentó, es un programa federal que distribuía dinero con el objetivo de ayudar económicamente a los brasileños. Unos seis meses antes aumentó esa ayuda a los brasileños, entonces eso también incitó a un mejor desempeño en las boletas. y bueno, otro de los puntos que en contra de Lula pues fue obviamente la corrupción y este... Bueno, que ese es como un denominador a todos en Brasil, yo creo que eso, a unos los persiguen y a otros no, ahí el problema es el poder judicial que está muy politizado, pero sí, la corrupción hay que decirlo, serán mis amigos los brasileños, los quiero mucho, ustedes se ponen a ver la biografía de cada de cada de vicepresidentes y los dos también, mi paisana de Matagroso del sur y el mero el mismo Ciro Gómez el Alcmin tiene puro escándalo, todos, nadie se salva, si se ponen a escarbar no acaba, pero a quien le pegan por toda la mecánica de Moro, acuérdense, formado en Harvard, todavía le agenda pegarle a Brasil por lo de los Brics que nunca se lo van a perdonar, vean, yo recuerdo un dicho, disculpa que te interrumpa Gisuelita, un dicho que decía Nixon, me acuerdo eso cuando yo empezaba a leer Geopolítica por ahí de la década de los 70, siempre comentó Nixon, América Latina será lo que sea Brasil y es cierto hasta la fecha, es el décima, la décima potencia geoeconómica del mundo, la primera de Latinoamérica, la segunda viene siendo México, la tercera ya es Colombia, ya desplazó Argentina, cuando Argentina era la primera de Latinoamérica a inicios del siglo XX, por toda su cuestión agroalimentaria, entonces, hay que tomar mucho en cuenta, digo, Brasil no es poca cosa, ya saben, tiene muy buena tecnología, todavía relativamente, todavía no llega a los niveles de Estados Unidos, de Rusia y China, pero tiene un buen nivel, ya les comentaba, incluso pueden fabricar una bomba atómica, no lo han hecho, porque no, se los prohíbe la constitución, pero digo, no es cualquier cosa Brasil, estamos hablando del país más poblado de Latinoamérica, imagínense lo que mide, 8.5 prácticamente millones de kilómetros cuadrados, 217 millones de habitantes, etcétera, es un gigante, realmente, entonces, lo que pasa en Brasil va a tener un gran impacto en Sudamérica, sigue legislativa, discúlpame. Bueno, y bueno, de los puntos fuertes de Lula es que en su gobierno el área económica no se vio tan mermada como la de Bolsonaro, pero bueno, también fueron contextos diferentes, en su en su periodo Lula solo tuvo una inflación del 5.9%, entonces, él también tomó de su mano para poder hacer como un discurso más económico, y bueno, como también lo comentaste, el país está dividido en dos mitades, que es el norte y el noreste, que está apoyado, es el bastión duro de Lula, por lo general ahí la gente es un poco más pobre, y en la región del sur, sudeste, ahí pues es el punto fuerte de Bolsonaro donde son más conservadores. El estado de Amazonas es interesante porque cambió, en la primera elección de 2018 de Bolsonaro, estuvo a favor de Bolsonaro, pero por estas controversias que ha habido y es la laxitud de Bolsonaro, pues ahora se fue más o se cargó con Lula. Bueno, pues también como tú mencionas se ha cuestionado por qué ante el pobre desempeño económico, ante una pandemia que no se supo manejar en Brasil, por qué todavía hay una fuerza de Bolsonaro, entonces ahí se puede responder a este bolsonarismo, a estas ideas y a estas creencias políticos, sociales y religiosas que representa a Bolsonaro, más allá del aspecto económico o del desempeño de sus primeros cuatro años, podría responderse a lo que tú mencionas sobre el bolsonarismo. Y bueno, ya para concluir, el significado global a mi juicio de las elecciones es que estando Lula o estando Bolsonaro ya vimos a los dos en el poder, ninguno de los dos va a ser a nivel global grandes cambios, los dos están en los BRICS, los dos tienen acuerdos con Estados Unidos y con China y están en un contexto en donde China y Estados Unidos están peleando toda Sudamérica, entonces ellos van a seguir en este vaivén entre estas grandes potencias. Bolsonaro se va muy bien con Putin. Exacto. Y no, no se salió ni siquiera con una intención. No, se va muy bien. Sí. y no hubo ninguna, en ningún momento una intención de salirse de los BRICS de romper este acuerdo, de romper esta alianza, inclusive fue a eventos con los BRICS. A nivel regional yo sí veo un cambio, un cambio en, por ejemplo, Bolsonaro no siguió como esta tendencia hacia la integración regional de Latinoamérica, se cargó más con el CELAC en ciertas resoluciones, perdón, se cargó con la OEA en ciertas resoluciones dejando a lado el CELAC, mientras que Lula sí es como un referente sobre esta integración latinoamericana, ahí yo vería un poco el cambio de la política exterior, solo a nivel regional, a una mayor integración latinoamericana. Y ya. Muy bien, gracias, Iselita. Bueno, empecemos con las preguntas y respuestas. Primera pregunta, mencionan, doctor, ¿considera que existe la posibilidad de que si gana Lula podría haber una expansión del grupo de Shanghai en América Latina? No, no tiene que ver el grupo de Shanghai con, no, nada, el grupo de Shanghai es más de seguridad euroasiática, no tiene que ver, pues ya con los BRICS, ¿no? Con los BRICS tienes. Lo que pasa es que ahorita va a entrar en una competencia los BRICS como grupo geoeconómico, que hay que ver bien la geografía, vean, incluso antes se manejaba un grupo que se llama BIS, vean bien el mapa y van a ver que Brasil hasta tiene como una salida que va a África. Brasil tiene una política africana hecha y derecha, más allá de los países de habla portuguesa, ¿no? Que son Mozambique, Angola, etcétera. El, por ejemplo, México no tiene política africana. Es muy poca, tenemos embajadas en Marruecos, en Egipto, creo que en Sudáfrica, ya no sé dónde más, pero no tenemos una política. Hemos descuidado a África, que a veces es muy humilde opinión. Entonces, y Brasil no, además Brasil opera como potencia. Ellos no se ven, pues vean, con todo y sus bemoles andan en el décimo lugar en el Producto Interno Bruto Nominal. Igual que Rusia, claro, le falta la cuestión militar tan poderosa de Rusia. Ahora, los militares en Brasil pesan mucho, pero no son aventureros como otro tipo de militares de Sudamérica. Me refiero al irredentismo, ¿no? Esa es la palabra irredentista, son los expansivos. Muy bien, entonces no, no veo eso. Ahí la competencia, ven que Estados Unidos ha tratado de hacer una extra OTAN, pensaron en Argentina, luego pensaron en Colombia, etcétera. pero Brasil sí tiene, sí maneja bien su geopolítica, hay que reconocerlo, me consta, igual estuve en la Universidad de Sao Paulo, tiene un departamento de geografía muy importante, tiene tantos alumnos como la Facultad de Derecho. Vayan ustedes aquí a nuestra magna casa de estudios, que es la UNAM, creo que la materia de geografía la imparten en Filosofía y Letras. La última vez que pregunté me dijeron que tuvieron que cerrar el curso porque no había ni seis universidades, así como que no nos interesa la geografía en México. Cuando nosotros tenemos dos océanos, tenemos imagínense Estados Unidos, nuestros mexicanos en Estados Unidos, el Caribe, el Guatemala, Belice, todo eso hay que verlo muy bien. Y como que no, a veces no conocemos ni nuestra propia geografía. Entonces no, no veo eso. La siguiente, Gisela. ¿Tienes muchas, pocas, regulares? Hay varias. Bueno. Siguiente pregunta, si gana Bolsonaro en la segunda vuelta, ¿habrá más bases militares en Brasil, de Estados Unidos y apoyo a Trump de la derecha brasileña? No sabía que hubieran bases militares de Estados Unidos en Brasil. Eso es para empezar, ¿no? Como respuesta a la pregunta. No lo sé, si alguien lo sabe que me ilustre. Son muy quisquillosos los militares brasileños, no aceptan tan fácilmente bases militares. Al menos que haya algunas secretas que yo desconozca. Sin duda, la relación de Bolsonaro es mejor con Trump. Eso sí, hay que reconocerlo. Y de Lula, pues habría que ver, ¿no? Pues a Lula nunca le tocó Trump. Le tocó otro tipo de demócratas. No sé, habría que ver su fecha y cotejar quiénes estaban en el poder en Estados Unidos. Pero Lula siempre mantuvo con Brasil. Pero eso también hace parte del establishment brasileño. No se vayan con la finta topográfica de izquierda a derecha. Pues vean ahorita cómo jala a Alcmin como vicepresidente, que es de centro, aunque se fue un partido socialista brasileño que no pesa tanto. Él viene de un partido socialdemócrata previo con Enrique Cardoso, que estuvo muy de moda hace mucho. Y, pero vean la visión que él tiene es de Briggs, la relación que hay con China. Pero eso fue hace 20 años, aunque hubo de cierta manera antes de Bolsonaro con Dilma Rousseff, pues hubo una cierta continuidad, ¿no? En la política de Brasil. Pero yo diría que la política de Brasil no hay bases de U en Brasil. Ahí está, gracias, Jorge Aquino. Entonces, son muy quisquillosos. De ahí yo sí que hay convergencia. Los militares en Brasil pesan mucho y sí son, tienen visión geopolítica y ellos ven a su país como una gran potencia y son muy nacionalistas. Eso tampoco hay que perderlo de vista. La siguiente, Giselita. Siguiente pregunta. Yo recuerdo un canciller si no me equivoco de que alguien me corrija. Ya saben, hoy lo mejor es la interacción googleana, ¿no? El Celso Amorín creo que fue un canciller, una persona muy inteligente, ya quisiera Bolsonaro tener a un canciller como el que tuvo, o el que habían tenido el partido del trabajo que es Celso Amorín. Es de primera. si no me equivoco, bueno, que alguien me corrija. Es válido. Bueno, adelante, síguele. Otra. Siguiente pregunta. ¿Gana Lula las elecciones arreciará el neomonroísmo estadounidense en América Latina? Sí, va a seguir, pero no le está yendo bien al neomonroísmo estadounidense. Ahora estamos viendo la gira de Anthony Blinken. Vino a México la misma semana del 16 de septiembre pues vino aquí a arreglar todos los desarreglos de su embajador injerencista y andaba candidateando corcholatas todo lo que no hizo y parece ser se limaron las perezas y creo que están de estar felices con el voto de México a favor de la resolución de Estados Unidos contra Rusia a pesar de que no haya pasado y no pasó por el veto de Rusia y también hay que recordarlo se abstuvieron tres grandotes China India y Brasil y yo creo que Lula igual se hubiera abstenido ellos tienen ya una política propia ya no se manejan en esa linealidad izquierda derecha o algo así pues vean insisto mucho en Alckmin Alckmin es católico neoliberal Opus Dei pues que más quieren y eso que son un partido socialista brasileño que así le llaman es que hay mucha hay una izquierda travesti también y ve mucho cuidado cómo puedes ser de izquierda y eres globalista y estar en la agenda 20-30 en el Gran Reset ahí luego me la platica en el gobierno mundial etcétera una cosa es tener una solidaridad universal pero no pierdes tu soberanía a ver que dicen aquí correcto profesor Celso Amorín exministro Itamaraty de Relaciones Exteriores gracias Aguamirín Tupinamba sí yo lo recuerdo creo que hasta lo saludé pues hace años que que no voy a Brasil tengo que ir próximamente después de la elección a ver si tengo tiempo pero antes tengo un viaje a Europa así que no la tengo tan fácil hasta el año entrante la siguiente Celso Amorín es de primera es de los mejores diplomáticos que ha tenido Latinoamérica pues nada más compárenlo con Gutmann ahí me dice o con Videgaray no 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 me doy me doy entonces Celso Amorín sí es de primera y Itamaraty como así le conocen es la sede de Relaciones Exteriores son diplomáticos de primera sean no sé cómo le quieran llamar ustedes de izquierda derecha centro arriba abajo es de primera son profesionales manejan bien sus relaciones internacionales yo les manejaba yo la cuestión de África ustedes ven bien el mapa se manejó mucho el BIS que era Brasil Sudáfrica o BCI también e India porque por todo el sur del Atlántico y el Océano Índico es decir es una conectividad marítima natural de ahí que ingresa Sudáfrica a instancias de Brasil y de India a los BRICS eso es muy importante para que vean la importancia de la geografía y la geopolítica marítima muy bien ¿cuántas más tienes Cicelita? hay varias siguiente pregunta una pérdida estoy recordando que si saludé a Celso Amorín ya se me olvidó hace cuantos años de primera yo creo que es de los mejores diplomáticos que ha tenido Latinoamérica vean cuando aquí hablamos de diplomáticos en México hay que compararlos con los mejores nosotros tuvimos yo diría dos grandiosos uno es don Alfonso García Robles que comparte el premio Nobel de la paz yo tuve el gusto de participar en una conferencia con él en Copenhagen Dinamarca y el otro curiosamente el papá de Castañeda Gutmann ese era de primera bueno al final el hijo ni se hablaba con el papá lo castigo bueno ya para que me meto en profundidades dejémoslo ahí el papá si era buenísimo Gutmann es un charlatán sociólogo no sabe nada de diplomas era del partido comunista ahorita está en la extrema derecha con Anaya y Chertorivsky Corral toda esa fauna no no síguele Giselita ¿qué más? siguiente pregunta ¿una pérdida de Bolsonaro a la presidencia podría afectar a los republicanos estadounidenses en las elecciones de Estados Unidos en noviembre? no es independiente es independiente ok nada además no hay tanto migrante brasileño en Estados Unidos no la dinámica que trae Trump es muy vean ya desde ahora se calcula que puede ganar estamos a 30 días de la elección puede ganar la cámara de diputados lo que llaman congresistas no no perdón cámara de representantes puede tener entre 20 y 26 va a tener la mayoría obviamente están muy preocupados en el partido demócrata hasta The Hill lo acepta que es muy cercano a los demócratas y luego Karl Roth que sabe mucho muy cercano a baby Bush y que odia a Trump que odia a Trump literalmente lo acepta y Newton Grieg que fue líder de la Cámara de Representantes por los republicanos quizás exageró no lo sé yo ahí pondría en un hiato o en paréntesis su pronóstico él vaticina que van a tener de 5 a 10 senadores más en el Senado no lo sé yo veo más apretada la lucha en el Senado puede haber empate o a lo sumo ganen uno un senador algo así no lo sé ahí yo no me atrevería hoy a 30 días no me atrevo a hacer un pronóstico pero Newton Gingrich me llamó la atención el día lo vi con Hannity haciendo un pronóstico de que sí ganaba 5 senadores vamos a ver vean yo creo que esto lo va a determinar cómo va a estar la inflación de aquí al 8 de noviembre el peor veneno contra los demócratas y Biden es la inflación esto sí le afecta a Estados Unidos la siguiente siguiente pregunta doctor considera que el efecto Neymar puede ser contundente para definir los resultados de las elecciones en la segunda vuelta de Brasil y relacionado ¿qué factores inclinarían la balanza en la segunda vuelta hacia uno u otro candidato? a ver mira el efecto Neymar sí creo que pegó ahorita ya ven que hasta fue Bolsonaro llegó con su camiseta a ver que alguien me ilustre aunque yo me gusta mucho el fútbol no sé por qué no he seguido lo de ¿cuándo va a ser el mundial de fútbol en Qatar? ahí con mis paisanos ¿cuándo va a ser? ahí vean cómo pesa noviembre pero no tengo bien la fecha ¿cuándo va a ser? noviembre ¿pero qué fecha? ahorita la uso no tengo bien la fecha que alguien nos diga ¿no? ahí de los no, si es noviembre ya no va a tener efecto pero sí pega porque Brasil ha estado tuvo un muy buen desempeño ahora en las eliminatorias o es el otro Brasil del mundial bueno ya ni hablemos yo rara vez pierdo una apuesta ahí sí perdí una apuesta pero ahora tiene muy buen equipo y ha jugado bien y eso lo explotó muy bien Bolsonaro vean todas esas cosas pesan a ver qué dicen noviembre 20 ah muy bien aquí nos los dice Soccer ¿qué? ZZ5 gracias el 20 no ya no no va a pesar ni en ni en ni en Estados Unidos ni en Brasil pero ya saben la foto ¿no? este los jugadores hay un tal Roma ¿cómo se llama? un futbolista que era bueno Romero Romero que alguien me ayude Romero 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 creo que es pues salió senador y está a favor de Bolsonaro todas esas cosas cuentan yo creo que lo más determinante va a ser el un debate no crean que pesa tanto si le va mal a alguien en un debate pues pierde tres puntos a lo sumo van a ser muchos factores de aquí a un mes las alianzas que hagan la campaña la dinámica son muchas cosas yo creo que está yo sí veo muy apretada la elección de la segunda vuelta pero lo que sí quiero dejar claro que aunque gane Lula no va a tener facilidad de gobernabilidad es decir ya de entrada aunque haya aunque triunfe ya lo jalaron demasiado ¿cómo se llama? Romero ahí está gracias oye tú sabes demasiado de fútbol New Wave 5 Romero ya fue elegido senador imagínense bueno es otro senador comparado al que tenemos al futbolista aquí de gobernador en Morelos que es todo un desastre y más su hermano bueno ya no me quiero aprender a política interna sigue legislativa otra van a ser muchos factores ahí los iremos desemarañando y obviamente ya lo veremos el día 30 lo analizaremos también errores de campaña a veces se cometen errores que uno no ve y estrategias por ejemplo ahorita ya estaba leyendo ahorita en Bloomberg Lula va a redireccionar sus esfuerzos en el noreste en su estado natal y en el estado de Ciro Gómez que por cierto Ciro Gómez el bueno él trae pleito con Lula pero sus partidarios no necesariamente van a seguir sus consignas ahí yo por eso eso de que ipso facto la de mi paisana Simón Tebet va a irse con Lula y la de Ciro Gómez van a ir con el bueno otra vez con Bolsonaro no la compro hay mucha independencia de los votantes y vamos a ver también ese restante de los otros siete que quedaron a ver cómo se dividen puede ser que esto dependa de uno por ciento y ahora vamos a ver también las protestas o las insinuaciones más que protestas de Bolsonaro en relación al manejo electoral y sus algoritmos de las de las cajas electrónicas es Trump repetido revisited como dice en inglés es un Trump revisited Bolsonaro sí pero aquí no estamos a ver si es bueno o malo yo no me meto a hacer categorías axiológicas aquí estamos analizando quién gana la elección y qué consecuencias va a tener eso es lo que estamos viendo y para el continente americano la elección del 30 en Brasil de octubre y el 8 de noviembre en Estados Unidos pues van a marcar la pauta de cuatro años mínimo en el continente americano tenemos que estar muy pendientes y ajustarnos en consecuencia no hay de otra eso es esa es la inteligencia geopolítica ser inteligentes no perder su ideología nunca hay que perderla pero tampoco vas a sacrificar a tu país por ello por un error de cálculo geopolítico la siguiente una más Giseli nos vamos o cuántas más dos más bueno adelante tú quieres saber algo de todo lo que he estado diciendo voy a la pregunta mencionan qué papel jugará Lula en la disputa entre Estados Unidos y China y también preguntan cómo afecta estas elecciones la geopolítica latinoamericana a ver la primera es no Lula es Briggs pero entiende muy bien que tiene que está en un continente donde todavía Estados Unidos tiene un peso específico a ese nivel no hay tonto y si no lo sabe se lo va a decir Celso Amorín o Itamaraty que son profesionales ahí presidentes van y vienen y Itamaraty sigue eso también hay que verlo y obviamente va a tener excelentes relaciones con las fuerzas armadas nadie quiere otro golpe de estado como el que ya padecieron porque están viviendo esta etapa de democracia aunque hay que decirlo también este Bolsonaro pues es un capitán excapitán es militar y su vicepresidente candidato es general de mayor rango que él curiosamente y el que se fue también era un general de mayor rango que él y ahora creo que es senador si alguien lo sabe que nos ilustre bueno y la otra ¿cuál era? ¿sí? ¿qué comentaste ahí? Lo de la geopolítica de Brasil ¿cómo afectaba? ¿Latinoamérica? yo lo que sabía hasta donde me quedé cuando fui a dar una conferencia ahí a la Universidad de Sao Paulo al pues a la facultad de geografía los brasileños tienen más una política sudamericana aunque tuvieron ahí veleidades de meterse por ejemplo mandaron un cuerpo pues un ejército un contingente vamos a ponerle para vigilar la paz en Haití bueno sería muy difícil ver a un ejército brasileño en México no he visto algo similar en Centroamérica en ese momento se manejó que Brasil iba a jugar un rol mayor en Centroamérica y el Caribe tampoco lo he visto yo creo que Brasil incluso lo hemos visto tú lo sabes Cicelita el contacto que teníamos con nuestro colega ahí de la de la Universidad de Sao Paulo manejaban mucho la política sudamericana Brasil tiene una política sudamericana exprofeso ellos son más Mercosur que Unasur interesante entonces y por el peso imagínense lo que lo que uno tiene que tomar en consideración la pondiración brasileña con sus millones de habitantes y de kilómetros cuadrados de superficie entonces y además su ejército que todavía nadie está pidiendo que se vayan a una guerra para ver si es mejor que el ejército argentino o el chileno no está diciendo tal barbaridad pero ahí tiene un ejército que sí tiene un gran un peso específico no hay que desdeñarlo entonces yo ahí me iría con mucho cuidado más que Latinoamérica yo diría que Brasil es más hoy sudamericano que latinoamericano vean incluso lo digo no se vayan a ofender mis amigos de la 4T con eso que yo ya soy 5T el México ya maneja el concepto geoeconómico incluso con Andrés Manuel de Norteamérica que Norteamérica pues estamos unidos a dos países prácticamente mayoría anglosajona aunque haya latinos en Canadá pero el 62% de Estados Unidos son anglosajones y tenemos con ellos un T-MEC Tratado México Estados Unidos Canadá se habla específicamente de Norteamérica que es un concepto de vital me llamó la atención cuando leí eso escuché ese ese abordaje ahora con la 4T bueno así son las cosas pero México lo estamos viendo es de alma latinoamericana el mismo Andrés Manuel y un servidor somos egresados de la UNAM nosotros nuestro logo es por mi raza hablará el espíritu y somos del río Bravo hasta la Antártida y somos de proclividad hispanoamericana no solamente latinoamericana pero hoy esta geoeconomía pues si nos ha hecho variar las cosas aunque tengamos una relativa geopolítica muy celad en contra de Almagro de la OEA lo cual tienen totalmente razón tanto el presidente López Obrador como Marcelo Ebrard pero no hay que perder de vista las estructuras y hoy México depende de sus seis ingresos depende cinco de sus seis ingresos geoeconómicamente hablando vienen de Estados Unidos además de que tenemos más de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos que casi producen tienen el producto interno bruto similar al de los ciento ¿cuántos somos aquí ya? 124 millones de mexicanos se dice fácil pues sí ahí están usando los términos de Immanuel Wallerstein pues nuestros coterráneos transfronterizos están en el centro de la economía mundo mientras que nosotros México estamos en la periferia de la economía mundo bueno yo creo que hasta ahí la dejamos muchas gracias ¿tú quieres agregar algo Giselita? no ya bueno es todo les agradezco su atención y hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.